ahí está el nivel, ya quiero ver Travis, bienvenidos a venidos a Senomenade, estoy aquí con Javi, David, Sal y yo y yo Mario, más abajo, más abajo estoy aquí con David, Sal y yo Mario y estamos jugando, que haces allá hasta abajo, siéntate bien y deja de poner tus asquerosos tenis en mi sofá, ya perdóname tenis están limpios, no tú no, el otro idiota ah, el otro idiota porque tú eres otro idiota ¿tiene clave tu teléfono? ¿te ocultas? ¿y a quién se lo ocultas? pues porno ¿y a quién se lo ocultas? a ustedes, queremos ver tu porno tú me intentaste integrar a Lozada ¿puedes platicarle al mundo que es a Lozada? no digas lo serías en el primer minuto no digas lo serías en el primer minuto vamos a grabar más, más ay güey, qué pedo ¿este es el mundo? ¿el mundo de porquería? sí ¿el mundo de caca? ese es el que nos saltamos sí, es la cloaca ¿el mundo de la caca? de hecho este es el thumbnail de los de los de los videos de Banjo ¿en serio? ¿aquí donde sale la caca que canta? no, ese es en Conker Bath for Day ¿vas a cambiar el tom de Banjo? no, ¿por qué? ah, sí no, de los que ya están ya están ah y el que no está no está ok, ya de hecho este es de los niveles más, este aburridos pesadones por este tema del ahí está, ahí está lo vas a reconocer el agua ¿ya? no, Nel hay anclado carnal y yo vivo en el agua y yo soy su thumbnail ¿y te persigue? no, está anclado y es cuate ah, es cuate mmm, no sé no lo veo oye, se dilata como que tiene problemas el aterisco de la cabeza ese tiburoncín es que está anclado hay que liberarlo y cuando lo liberamos oye, esa cosa no cabe ahí creo que es un infeliz tú eres un infeliz no, pero velo es que está gigantesco para esa piscinita tan chiquita oh, oh ¿por qué no veo música así de radica? eh, Javi, hijo de mí necesitan seguir a ese pez hola, soy Luke agarra mis burbujas para que puedas tomar un poco de aire pues ven acá, pendejo no, no tú quieres vivir tú vienes a mí ay, pendeja no mames si me voy a morir ¿y qué hay que hacer? no lo sigas te está dando vueltas oh, oh ahí está ahí está ahí está oh, oh no, ahí está si la agarro esa sí la agarro oh, pues solo te regresa una pues sí ah, te reflejaste pero no la agarraste órale, qué buena qué perfecto, eh la agarraste no, ¿verdad? oh, no la música se empieza a poner más tétrica oye, qué música tan horrible oh, no Gloob ¿qué estás haciendo? Gloob ¿qué lograste? sobrevivir solo te queda una, ¿no? eh, un logro liberando al Cranker eso es como... verga cuando yo voy al baño libero al Cranker sí, Mario siempre libera al Cranker me encanta liberar al Cranker y por Cranker me refiero a mi mierda no, mami, no, mami vas a morir ya, se moriste no, el animatic te quitó uno y... ahí está el cincho ahí dos el cincho uy, qué fea forma de matar a tu pajarito ahogándolo ahí lo que no sé es si ya me dejan el Cranker afuera ¿sí, no? no lo sé este juego no perdona a veces y se ve que este es de los niveles pesados por el maldito por la maldita agua siempre los niveles de agua en 64 era dime un juego de agua y está bajo, ¿vea? sí, todavía ves está cortando sí, Cranker estoy no me gusta no me gusta la agua sucia y necesito agua limpia como mi corazón mejor voy a respirar, ¿no? ya al chile no, no voy a respirar al chile respírame al chile oh, Dios o sea, dime un juego donde recuerdas qué nivel de agua este, vale megaman 8 ok pero megaman cambia mucho la dinámica megaman 8 en el agua el de aquaman ¿no está muy chido? cambia mucho la dinámica cuando está en el agua a ver, tú me estás preguntando que si me entiendo no, pregunto cambia mucho cambia la dinámica cuando está en el agua no, por eso es cueno solamente es megaman con agua y listo donkin con coche guacala no estaban mal esos niveles de agua y la música estaba chida ¿qué tienes que hacer ahí? ¿o no? ¿debe? liberar el el clanker el clanker pero ¿por qué sigues ese pedecito? porque necesito oxígeno que te dan vida con borbocas de amor por donde quieran de hecho esta es la pieza más difícil de este nivel después de esto ya todo el nivel se pasa básicamente solo ¿cuántas veces tienes que pasar a todos los dos? ese espero y aparte tienes que agarrar las notitas y el jinjo sí y el testículo ¿cuál testículo? el jillo ¿eso es un testículo? sí ¿y por qué estás agarrando las burbujas en vez de agarrar el jinjo? porque quiero quiero vivir más que el jinjo el jinjo no hay ningún problema con el jinjo exacto al parecer puede respirar en el agua lleva como dos años ahí ¡chillo! ya me es por el güey para ello lo que pasa con el trastorno ¿te regresaste, no? creo ya lo vio tiene que pasar por tres veces para que el juego capte que está haciendo algo bien o sea ¿captas juego? ¿por qué nunca te interesó una celda? si no se me hace atractivo ¿Ling? sí se me hace muy 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 bien eso tiene tres personajes fotochemes como Kratos como Drake como Drake que me abracen en las noches y digan eso es no masculino pensar en hombres mamados nunca Link nunca te abraza bien no, no, no como que nunca me enteras de ese tipo de juego de ¿sabes? pensar no, no es cierto no, no, no porque en todo esto es que Sonic solamente es correr para adelante ¿qué? y mover un dedo hacia un lado hacia otro en el juego no juegas muy bien que digamos más bien perra pero bueno no sé nunca me interesó de ese tipo de juegos agarra el chillo no, voy a ir por burbujita agárra bien la burbujita agárraela la burbuja oh, oh, no la agarraste ya murió otra vez y desde el inicio no manches otra vez no, adelanta esto se muere no, mami ya se murió otra vez no, mames no, mames y mi progreso ¿dónde está mi progreso? ¿dónde está mi progreso? ah, pinche pescado anda bien perra ah, este cabrón agarra el cincho y lárgate de ahí es la peor parte de todo el pinche juego ya me acordé por qué nos habíamos saltado de este nivel porque no quería jugar y ya tenemos todas las piecitas digo, las notitas dame una vuelta rápida y nos vamos vámonos a la verga creo que sí sí, creo que sí ya no hay nada recién igual dos hace fe, ¿sabes? y si te lo chingaste no, los dos recién digo y sin guía ni nada pues en estos mismos había existido guías no había internet en chip, ¿por qué? no es el mundo el chingaste y te los chingaste sin guía ¿y cómo? pues así pues como, como, como ni siquiera yo podía como todos los niños hacen, pues ahí chingando de todos los días nos van a dar otra piecita ya va a ser más difícil matar al baño ¿por qué? porque ya tengo otra pieza de miel ah, o sea, ya gasté tu barra de vida se alargó su verga su verga de vida odio este nivel de agua mira, no es por nada Rare hizo Donkey Kong Country el nivel de agua de Donkey Kong Country no es tan malo no es tan malo no, de hecho tiene buena música no es tan malo puedes usar un pezcito no, no, no es como decir no sé lo hicieron bien pero aún así quedaron en segundo lugar o sea, no perdió punto es bueno o es malo el nivel está bien ok te gusta el nivel es bueno el de Donkey Kong Country de agua es bueno te gusta puedo decir que esto el templo del agua de Ocarina of Time y se cayó y te partió su madre es pesado pero pero está está padre ¿cuál? el templo del agua de Ocarina está cansado pero está cansado por lo de los ítems lo mejoraron en 310 es que tienen que tienes que básicamente tienes que estar subiendo así, ¿no? subiendo y bajando los niveles de agua y tienes que quitarte unas botas que hacen que camines en el agua mientras que te las quitas para poder subir a la ok y en el de 310 es más rápido porque hay que seleccionar el ítem en la pantalla 2 ahí lo tienes perpetuo es como cuando sabes que hiciste un error lo vamos a corregir en el 310 en el Rimac en el Rimac en el Rimac ay que pentonto que es una bien perra esta dinosauria ¿y qué es eso? las agarras todas recuerda que tiene memoria fotográfica la torna y alitas y bonita y alita robada que no se le cae esos huevitos me recuerdan que son de chocolate que están en vinculetos ay dios ¿cuántos tienes que hacer? eso y nada fue por esa nota en realidad la vida me valía un poquito verga pero pero se suicida ah ya me acordé ya me acordé ¿qué? ¿qué? ¿saturais? ¿qué son? ¿unos samurais? ¿qué son? ¿ajá? ajá y me golpeé en la cabeza para recordar que pentonto ya empecé otra vez con problemas de comandos ¿qué? ¿te ves tu miembro? ¿y todo se soluciona? ah, tienes que alimentarlo no, le voy a tirar su diente de oro ¿qué chingaco al diente de oro? es el único que brilla entre todos los dientes está subiendo y bajando el agua ¿verdad? él ¿ah, él? a pinche no te los gastes y ahora puedes entrar dentro de él gracias por quitarme mi muela del juicio no te metas en mi boca ¿y ya? la carie voy a venirme en tu boca no manches qué pido oh, dios es el mes o sea, si se ve un poco friki se tiene que cuidar un poco pues es una como biomáquina ajá es que en general digo, si vieron las xenonetas ya vieron cómo lucía el compositor de la música de estos juegos más joven no, no, no era como un metalero era un adolescente metalero ah, que cuirro se fue ahí viene, déjalo tiene memoria dice Mario pero creo que sí tengo necesidad cuando te vas al agua también bien horrible en la música sí como vas a morir güey ay, no, ahora ya te llevo la verga qué pedo te tiene en la boca este burlón es un chino de chancros nos vemos en el siguiente episodio de espacial ¿qué? sí, estamos volando donde tal vez no puedes borrar la primera que me morí ya y seguimos porque no me gustó eso de que muera mejor terminando este reto bueno lo que estaba que se acaba más rápido oye, si ya no vamos a jugar más este Link's Awakening sí Link's Awakening después sí se limpió la colita sabroso se la lamió como niña asiática de anime ¿te has visto? y todo el sexo ¿qué pedo? tiene que subirse a la caja y tiene 6 segundos y lo va a lograr no, lo sabía no, me faltó el de hasta allá no, lo sabía es que me estás pusheando me estás pusheando que lo termine que lo termine dale chance dale chance sabemos que tiene que hacer que tiene problemas si tengo problemas este nivel me causa problemas aparte se está pudriendo el pinche cocodrilo es un cocodrilo es un pescado para mí será un cocodrilo un pez perdón no está cado no está cado no está cado no está cado ya está ahí arriba ¿no? ahora voy bien hasta como con tiempo de sobra es prueba y error hijo es prueba y error nos vemos en el siguiente capítulo de fenomeno y de donde terminaremos este nivel hasta niveles exorbitantes bye los quiero les doy y mando un besito y feliz navidad porque ya está no sabemos estamos cerca de la fecha decembrina lo bueno es que ya lo bueno es que ya parté el 15 de diciembre para hacer mis cosas ¿qué? ¿cómo? ¿el 15 de diciembre? sí ¿hacer tus cosas? que les valga verga ¿no? bye bye ¿no? 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 Gracias.